La historia que hoy vamos a compartir se titula Taxi, por Antonio Dalmaceto Me estoy achicando en todo Dejé de ir al cine, al teatro, a cenar afuera Di de baja el cable, puse teléfono con tarjeta, dejé de fumar No tomo más mi cafecito mientras leo el periódico en el bar a la mañana No uso diario, me compré alpargatas, guardé los zapatos para las grandes ocasiones No me quejo, soy un tipo austero, acostumbrado a los vaivenes de la fortuna Todo lo aguanto con entereza Pero hay algo a lo que no puedo, ni quiero renunciar Y es a viajar en taxi Fue mi único lujo de toda la vida Tanto cuando estuve en la vía como cuando estuve un poco de resuello Pero las horas se han puesto mal Tan mal que inclusive con mi único berretín tuve que optar por una decisión salomónica Partir la cosa al medio ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo que viajar 40 cuadras tomo un taxi por 20 Ahí me bajo y el resto lo hago caminando Que digan lo que quieran, que me critiquen Que piensen que soy un poco chiflado Pero la cuestión es que mi orgullo se mantiene incólume Y como dijo don Francisco de Quevedo y Villegas Ande yo caliente, ríase la gente El otro día tenía que ir a Parque Lesama Paré un taxi y le dije al chofer ¿Cuál es la mitad exacta entre este punto y Parque Lesama? A ver, déjeme pensarlo un poco Se lo calculo enseguida Pero, ¿para qué quiere saber eso? Porque solamente dispongo para la mitad del viaje, hombre Me dio la información y arrancamos Era un radio taxi Y todo el tiempo se escuchaban las comunicaciones de la central Con los diferentes móviles Mensajes raros Yo paré la oreja Señor Juárez, de Palermo Viejo Destino Estación de Ómnibus de Retiro Ofrece un peso con 80 Y completa el pago con un caloventor de primera marca En muy buen estado Señora Viula de Mendieta Espera en la esquina de Paraguay y Maipú Viste traje negro Carteres, zapatos al tono Destino Cementerio de la Chacarita Paga con dos patacones Doce discos de Armando Manzanero Rosamel Araya y Antonio Prieto Época de Oro del Bolero Señor Lionel, de Saavedra Mataderos Ofrece fungi gris, impecable estado Daga con mango de alpaca Protagonizada de soñados vuelos criollos Señora Rocina, de Parque Chacabuco Belgrano Pollito al horno con papas y batatas Ensalada mixta y flan casero No hay efectivo Señor Aurelio, bar El Jopo De Parque Patricios Viaja a Núñez Ofrece dos canarios, macho y hembra En buen estado de salud Él, gran cantor Ella, ponedora infatigable Enjaulita tipo pagoda Y en efectivo el equivalente a tres litros de gasoil Llegamos a la mitad del recorrido Y el taxi se detuvo Maestro, me dijo el taxista Es una pena que por falta de efectivo Se baje a mitad de camino ¿No tiene alguna cosa para parar el resto del viaje? Ya escuchó por la radio Que cada cual ofrece lo que puede Mira, la verdad que no se me ocurre nada No tengo ningún objeto encima Mi oficio es el de ser narrador Lo único que sé hacer es contar historias ¿Se podrá hacer algo con eso? ¿Son historias imaginadas por usted? Por supuesto, son mías 100% auténticas Bueno, a mí me gustan las historias Podríamos probar Le ofrezco un rato Corto el reloj y largamos Si la historia me engancha Lo llego a tapar que les ama Si de entrada no me gusta Lo bajo en la próxima esquina Pensé rápido Nada de improvisar, me dije Hay que asegurarse el viaje Y no voy a arriesgarme Con una de las mías Que por ahí a este no le gusta Así que manoteé El infalible Conrad Y a su relato Juventud Que es tres veces infalible Ya con las primeras frases Me di cuenta de que Lo tenía bien agarrado al tachero Y así navegamos Con viento a favor Y a toda vela Hasta par que les ama Muy buena maestro Me dijo el tachero Acá tiene una tarjeta Con nuestro número de teléfono A todos los muchachos de la tropa Le gustan las historias Así que ya sabe para la próxima Nos despedimos Con un apretón de manos Cuando se fue Me sentí un poco fulero Y me dije La próxima tengo que jugarme Y pagar con una historia mía Por grande que sea la malaria Eso es lo que corresponde Me juego Y que pase lo que tiene que pasar Y que pase lo que tiene que pasar Gracias por ver el video.